de la política para que hagan parte de sus listas al Congreso. La exgobernadora Ilian Francisca Toro, quien preside el partido de la U y quien está a punto de anunciar su candidatura presidencial, convenció a la campeona olímpica Catherine Ibargüen para que encabece la lista al Senado por ese partido. Ibargüen repite los pasos de la pesista Marisabel Urrutia, quien después de ganar medalla de oro en los Juegos Olímpicos fue representante a la Cámara. Ya veremos cómo le va en este salto a Catherine. Y mientras unos buscan nombres para sus listas, otros candidatos presidenciales trabajan en sus programas. Juan Manuel Galán, por ejemplo, ya creó el Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación que será dirigido por el exministro de Ambiente, Juan Mayer. La idea es que Colombia logre una relación sostenible entre los seres humanos y los ecosistemas, tema que los candidatos saben es fundamental en la campaña que se avecina, especialmente entre los jóvenes. Este fin de semana se registró un hecho incómodo durante un evento político al que asistía Gustavo Petro. Ocurrió en la plaza de San Francisco, en Popayán, en donde el precandidato recibía el apoyo de gente de la región. No podía hacer un acuerdo con la derecha. Por eso, Gustavo, estamos aquí. Estamos invitando al liberalismo a que venga al pacto histórico. La silbatina y los abucheos no eran contra él, sino contra el senador liberal, Luis Fernando Velasco, quien decidió sumarse al pacto histórico hace algún tiempo. Amigos de Popayán, amigos del pueblo, mil gracias por esta recepción. Amigos liberales. Este difícil episodio para Velasco plantea un interesante interrogante y es si este tipo de apoyo de políticos tradicionales que comenzó a recibir Petro le van a sumar o le van a restar en su intención de llegar a la casa de Nariño. Hoy quedó evidenciado el interés del exalcalde de Nueva York y uno de los hombres más ricos del mundo, Michael Bloomberg, por Latinoamérica. Hace unos días se reunió con el presidente Duque durante la visita del mandatario a Estados Unidos. Y en las últimas horas, Bloomberg se reunió con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quienes hacen parte de la lista de 40 alcaldes de distintas partes del mundo, invitados a la quinta edición de Bloomberg Harvard City Leadership, iniciativa que se realiza anualmente. De los 40 alcaldes invitados, seis eran de América Latina. Increíblemente, el futuro de las basuras de Bucaramanga sigue totalmente incierto y la emergencia sanitaria que vive el área metropolitana parece no tener solución. A pesar de las acciones jurídicas y de la oposición de la ANLA, los residuos se siguen disponiendo en el carrasco que ya debería estar cerrado. Lo paradójico es que existe un relleno sanitario con todas las licencias ambientales y que está habilitado para operar, el de Chocoa, que no ha entrado en operación por una tutela. Llama la atención que el empresario William Vélez, de la mano del ministro de Vivienda Jonathan Malagón y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, insisten en proponer un nuevo relleno en Lebrija, que se demoraría cerca de tres años en entrar a operar. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.